¡Aquí está, quí está, quí está, quí está! ¡Que vivo contigo! ¡Bienvenidos a las damas consentidas de la auténtica leyenda! ¡Los años que yo creo que se convirtan! ¡Los años que yo creo que se convirtan! ¡Que vivo en lo que quiera, que piense en lo que piense! ¡Será tuya mi vida, no de mi corazón, yo soy muy feliz! ¡Tú no sabes lo que me conoce, no de mi vida en el cielo! ¡Será tuya mi vida, aunque no puedas que hacer, yo no me lo haré! ¡Tú no sabes que tienes, no es de tu corazón! ¡Los años que yo creo que se convirtan! ¡Los años que yo creo que se convirtan! ¡Y que se escucha, Sagrita! ¡Vamos a ir a leer, reservando en calma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!